hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo compartir internet desde tu celular xiaomi poco m4 vale dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta encontrar punto de acceso portátil entramos aquí y vamos a activar la primera opción punto de acceso portátil la activamos vale aquí ahora entonces vas a venir en configurar punto de acceso portátil le damos un clic si le damos a este ojito podrás ver la contraseña que tienes actualmente si le damos un clic aquí dentro podremos borrar esta contraseña y poner lo que tú quieras vale y aquí arriba puedes elegir un nombre para tu red vale por ejemplo yo voy a poner aquí planeta de los tutoriales listo chicos el nombre de mi red wifi será planeta de los tutoriales así que los celulares que se vayan conectar a este celular tendrá que buscar planeta de los tutoriales o el nombre que tú hayas puesto ahí vale la contraseña he puesto bra iba a poner brasil pero quedó esto bra bra con dos a y 123 vale le damos clic aquí en guardar ok y ahora la persona que coja otro celular voy a coger otro aquí vale vamos a venir aquí os voy a enseñar que me va a salir la red wifi vamos a venir aquí en buscar una red wifi vamos a buscar mi red vale que me tendrá que salir por aquí en algún sitio aquí está planeta de los tutoriales ok entonces sería darle clic aquí y poner la contraseña que he puesto aquí en este caso no voy a conectarme vale luego también la persona podrá conectarse a tu celular compartiendo el código qr que tú le das aquí y la persona con su cámara de su celular si no me equivoco tiene que tiene que escanear escanear este código y automáticamente se conecta a tu celular sin necesidad de poner la contraseña ok entonces bueno chavales este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal y por punto de acceso vienes aquí y quitas esto y ya está vale bueno un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial